Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, por regalarnos un ratito. Vamos un poco tarde y somos todos conscientes que son ya la una y media casi, que es la hora de comer. Entonces vamos a intentar hacer esto un poquito más corto y sobre todo vamos a intentar hacerlo un poquito más ameno. Habíamos preparado un discurso que queríamos compartir con vosotros un poco, una historia. La verdad es que tenemos la suerte de compartir una mesa increíble. Tenemos aquí personas que llevamos muchísimo, muchísimo tiempo en el mundo de la sostenibilidad. De hecho, vamos, aquí el menos importante soy yo y tenemos la suerte de compartir con gente muy, muy, muy interesante. Los iba a presentar un poco, pero quizás a lo mejor que se presenten ellos cuando les toque el turno. Pero vamos, doy una breve pincelada. Tenemos aquí a mi izquierda a Antonio González, que es el CEO de Impact Hub. Aquellos que conozcáis un poco, el sector... Muchísimo tiempo en el sector, ¿no? Ellos tienen un foco muy, muy fuerte, histórico en la creación de alianzas, en la creación de redes de personas, etcétera, etcétera. Y luego también sitios de co-working. Aquellos que estéis en el sector de hace tiempo de Impact Hub sabéis perfectamente quiénes son. No necesitan ningún tipo de presentación. Luego tenemos la suerte de contar con Evelio Acevedo. Evelio es el director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Él lleva ahí 10 años en el museo, pero antes de eso viene del sector banca, de tener una extensísima trayectoria en el mundo de la inversión y también en el mundo de la responsabilidad social corporativa. Aquí a mi derecha también tenemos a Ricardo Iranzo, Chief of Staff y Director de Estrategia y Planificación de HP España. HP, pues bueno, todos habremos cambiado algún cartucho de una impresora HP y es un auténtico gigante tecnológico, ¿no? Es uno de esos gigantes tecnológicos y tenemos mucha suerte de poder contar con él y que nos cuente un poquito cuál es la estrategia de la compañía a nivel global. Y luego, por último, a la derecha del todo tenemos a Carlos Kuchowski. Carlos, lo siento, sé que tu apellido, cada uno lo diremos de una manera diferente, ¿no? Carlos es un emprendedor nato, o sea, es una persona que tiene un conocimiento enorme, ha estado en BBVA durante muchísimos años, donde ha liderado nuevos productos, ha estado involucrado mucho en el mundo data, en el mundo innovación y ahora, pues, está involucrado en muchísimas cosas, ¿no? Hoy viene representando, entre muchas de las cosas en las que participa, QCentroid, que es una empresa muy, muy focalizada en el mundo de la computación cuántica. Bien, pues, como decía, vamos a intentar hacer esto ameno y entretenido y para eso, pues, oye, os pido que en cualquier momento que queráis intervenir, que nos interrumpamos y que digamos un poco lo que queramos, ¿no? El nombre de nuestra mesa es Digitalización, Innovación y Capital Humano. Tenemos tres grandes topics, ¿no? Debajo del paraguas de la sostenibilidad, hablar de digitalización, hablar de innovación y hablar del capital humano, pues, al fin y al cabo, es hablar de muchas, muchas de las cosas que hemos venido haciendo en sostenibilidad durante muchísimos años, ¿no? Incluso sabemos, oye, pues, la teoría de los capitales, el capital humano sabemos la importancia que tiene, ¿no? Desde todos los puntos de vista, de hecho, hoy día cuando se habla de SG, ¿no? La S, al final, el capital humano es importantísimo, ¿no? Y cuando hablamos de SG, que ahora mismo se habla muchísimo, en los últimos años el término sostenibilidad ha cogido mucha fuerza, ahora si abrimos un medio de comunicación, pues, vemos la palabra sostenibilidad por todos lados, ¿no? Además, se nos está viniendo un tsunami regulatorio encima, todo el mundo habla, todo el mundo hace cosas, todo el mundo es súper verde, ¿no? Todos los productos, todas las operaciones, todos los servicios, todos los sistemas, ¿no? Quería abrir un poquito con Ricardo, abrir la conversación, porque HP, cuando mira su estudio de impacto, centra toda su estrategia de sostenibilidad en tres pilares fundamentales, que son las tres P's. People, Planet y Profit. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle a Ricardo, realmente, Ricardo, desde tu visión de una grandísima multinacional, realmente, ¿cuánto hay de Planet, cuánto hay de People y cuánto hay de Profit? ¿Se ha solucionado el tema? ¿No? ¿Uso este? Ah, bueno, sí, mejor. No, no, porque así, como tú eres y vas preguntando. Gracias, luego otro paso. ¿Sí? Este, este. ¿Sí? Perfecto. Pues, muchas gracias por la pregunta. Sí es cierto que, cuando hablamos de estrategias de sostenibilidad, ya se habla de las tres P's, pero HP tiene una aproximación un poco diferente. Nosotros tenemos Planeta, tenemos Personas y tenemos Comunidades. Personas es como lo que hace la empresa puertas hacia adentro, Comunidad lo que hace puertas hacia afuera. Y no tenemos Profit, o no lo citamos explícitamente, porque está implícito en los otros pilares, ¿no? Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta, claro, la respuesta a veces es fácil, y si quisiese salir así por la tangente es, todos son muy importantes, pero tengo que dar mi opinión personal y me voy a mojar. Si empiezo, hablo de HP, pero podría ser cualquier empresa. Si pienso en el apartado de Planeta, creo que depende mucho del sector en el que operes. Por ejemplo, HP fabrica dispositivos tecnológicos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que consumimos materias primas, consumimos energía y generamos residuos, con lo cual es un pilar muy importante para nosotros, porque tenemos mucha responsabilidad. ¿Y qué hacemos para limitar el impacto de esa huella? Básicamente, dos líneas generales que seguro no sorprenden a nadie. Uno es reducción del CO2, pues bueno, tenemos un objetivo de cero emisiones de CO2 para el 2040, y luego promover la economía circular, ¿no? Basado en las tres R's que supongo sonarán a todos de reducir, reusar y reciclar. Esto es lo que tiene a ver con Planeta. Luego, personas. Personas, en mi opinión, es el pilar más importante. ¿Conocéis el dicho aquel de, antes de intentar ayudar a los demás o arreglar el mundo, asegúrate que tu casa está en orden? Pues esto es un poco lo que intentamos. Entonces, ¿qué hay detrás de las iniciativas de personas? Pues hay iniciativas como practicar una cultura de inclusión, igualdad, respeto a los derechos humanos, fomentar la diversidad, formar y retener el talento. Y el objetivo de todo esto es que cuando tú creas una cultura de valores compartidos y creas un entorno de la empresa donde, me gusta esta frase, cada uno puede ser la mejor versión de uno mismo, entonces eso se traduce inmediatamente en el resto de pilares. Por eso creo que es el más importante y el que tiene mayor peso. Y luego tienes el pilar de comunidades, que en nuestro caso he dicho, no, puertas para afuera. Es cómo ayudamos a desarrollarse a las comunidades de los países donde operamos. Sobre todo trabajamos el tema de equidad digital, que si no suena el concepto o el término, básicamente es proporcionar internet, dispositivos y alfabetización tecnológica digital para que las personas puedan prosperar. Este pilar depende mucho del músculo financiero de la empresa. ¿Por qué? Pues porque al final trata de programos gratuitos, trata de donaciones o horas de voluntariado. He hablado de estos tres pilares. Ahora la pregunta es, ¿y el profit? Porque mucha gente quiere saber si esto es rentable. Bueno, creo que estaremos todos de acuerdo en que ninguna empresa aplica una estrategia que va en contra de su rentabilidad. Al final para eso tienes ONGs o organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Por qué entonces es rentable? Tres razones y con esto acabo. La primera, porque la sostenibilidad es una palanca de la innovación. ¿Y qué quiere decir con esto? Que al final cuando quieres hacer un producto medioambientalmente responsable, reduces la huella, lo que haces es que ahorras materia prima y eficiencia energética. Y luego tienes la parte de la innovación social que proporcionan entornos diversos. Porque si tú tienes un equipo muy diverso de personas, diferentes backgrounds, ¿qué pasa? Que al final tienes perspectivas diferentes. Y un mayor abanico de propuestas aumenta las posibilidades de encontrar una solución óptima. Es como decir, ¿sabéis aquello de cuatro ojos ven más que dos? Bueno, sí, claro. Si los cuatro ojos no están mirando en el mismo punto. Entonces la diversidad lo que hace es como que te expande el campo visual. Y quiero ser muy claro cuando digo que buscamos diversidad, buscamos diversidad de pensamiento. Lo que pasa es que la diversidad cultural, racial o de género presupone la diversidad de pensamiento. Es por eso que se hace. Luego, la segunda es que mejora la reputación de las empresas y aumenta las ventas. Por daros un dato que yo conozco, HP vendió por valor de 3.500 millones de dólares el año pasado, en parte por nuestra propuesta de sostenibilidad, criterios sostenibles. Es una tendencia que está muy presente, influye en las decisiones de compra y está en auge. Y, bueno, al final esto es lo que se traduce. Tú tienes un porfolio sostenible, tienes una buena cultura y ayudas a tus comunidades, eso se traduce en mayor reputación de marca, mayor lealtad a la marca y al final más ventas. Y lo último, me hayáis creído o no con estos puntos, hay una cosa, y permite la palabra, es impepinable, y es que la legislación está aquí y se va a endurecer en los próximos años. Entonces, al final, una transformación sostenible, donde se trata de una manera diferente de hacer las cosas, tocas todos los procesos, involucra cultura y valores, las empresas tardan mucho en transformarse. En cambio, hemos visto que una ley se aprueba en cuestión de días. Así que, igual, perdonad la pregunta general, la respuesta ha sido igual, un poco larga. Resumiendo, diría, primero arreglas tu propia casa, que es el pilar de las personas, y después trabajas en planeta y en comunidades, teniendo en cuenta que lo que hagas en planeta impacta a las comunidades y lo que hagas en comunidades impacta en planeta. Muchas gracias, Ricardo. Hay que ponerse manos a la obra. Hay que hacerlo, hay que convertirlo, ¿no? Y a través de la cultura, obviamente, es la mejor herramienta, ¿no? El otro día, en Impact Hub, presentasteis un informe, un informe que se llamaba Comportamientos sostenibles. Cerrando la brecha entre la intención y la acción. Me parece un pedazo de topic, Antonio. Me parece un pedazo de topic. Porque es verdad, ¿no? Muchas veces esto queda en el mundo de las ideas, ¿no? Pero, ¿y esto cómo realmente nos lo llevamos a la acción? ¿Cómo hacemos que todo lo que nos cuenta Ricardo, luego esto sea verdad? Bueno, pues, oye, primero, gracias a la organización por invitarnos y a ti por moderar la mesa. Una precisión. Sí que se ha demostrado que la inversión de impacto es más rentable que la inversión tradicional. De hecho, SpainNav tiene un informe muy interesante, no de la inversión, no de la ISR, sino de la inversión de impacto, ¿no? Que es más restrictiva. Pero me parece que es un elemento importante para no dejarlo, o sea, que decir, sí que hay datos que avalan que la inversión de impacto puede ser más rentable. De hecho, lo está haciendo que... Y luego, otro comentario. Cuando presentabas la mesa, leía innovación, digitalización y capital humano. Los tres grandes topic. Y, claro, al final, debajo de los tres topic, lo que hay es procesos de cambio y personas, ¿no? Y esto lo digo porque engancha con el tema del objetivo del informe, ¿no? Nosotros llevamos, como decías, muchos años impulsando la visión de impacto, la visión de sostenibilidad. Y ahora que el discurso parece que ya está aceptado, implantado, ¿no? De hecho, hoy hemos asistido a una serie de discursos institucionales de grandes empresas y en estos momentos yo creo que hay una unidad de discurso en el ámbito institucional, en el ámbito corporativo y en el ámbito social que claramente muestra la preocupación y la necesidad de tener que virar los modelos económicos hacia la sostenibilidad. Pero lo cierto es que no estamos actuando como sociedad de una manera drástica, uniforme. En el caso del COVID, de repente la sociedad se paró, ¿no? Es de estos eventos que yo llamo eventos absolutos, ¿no? Que es como que de repente, debido a una situación, el cambio de comportamientos se hizo de manera drástica, uniforme, por parte de toda la población y eso tuvo una serie de impactos importantes. Entre ellos, en la flexibilización de los horarios de trabajo, en el teletrabajo, en la forma de organizarse los equipos, ¿no? Que eso lo conocemos bien de nuestra actividad en el mundo del co-working. Pero en la actividad de consultoría, de impulso de cambio hacia la aceleración, hacia la sostenibilidad, nos hacíamos la pregunta de ¿por qué ante la mayor emergencia que tenemos delante no se está produciendo una unidad de acción y una unidad de criterio lo suficientemente fuerte, ¿no? como para que realmente el ritmo se acelere. Y de ahí viene un poco el informe, ¿no? Hicimos siete grupos de discusión, dos mil encuestas, buscando un poco bajo el paradigma de ciencias del comportamiento, ¿no? ¿Cuáles eran los retos, los sesgos? ¿Qué opinaba la población española y dónde estaban las brechas entre esa intención y la acción? No es ninguna sorpresa decir que, demoscópicamente, la opinión pública española, no solamente la española, sino la europea, ayer hablaba con una persona sobre Inglaterra y me daba datos de un apoyo, o sea, de que el 85% de la población tiene claro el impacto del cambio climático y que va a ser un impacto en sus vidas. Pero lo cierto es que cuando luego empiezas a preguntar sobre qué tipo de comportamientos estás poniendo en práctica a nivel concreto, hay un salto muy importante, ¿no? Y entonces empezamos a investigar sobre cuáles eran las distintas brechas, las distintas elementos que juegan ahí, ¿no? Entonces, el informe es muy interesante porque hace una tipología de toda la población en siete grupos, ¿no? Donde, curiosamente, la resistencia o los negacionistas proporcionalmente son muy pequeños, pero en cambio hay una gran masa de población que está en lo que llamamos en proceso, ¿no? Es decir, están sensibilizados, quieren cambiar, pero muchas veces hay una serie de componentes que no les permite poner en marcha ese tipo de acciones, ¿no? Hay un psicólogo canadiense que ha creado un concepto que es los dragones de la inacción, ¿no? Que clasifica en siete dragones y en treinta y cinco subespecies de dragones, ¿no? Que habla de cuáles son estos frenos que están haciendo que no se produce un cambio de manera radical. Hay elementos como, por ejemplo, los temas de descrédito, ¿no? Es decir, el hecho de que haya un descrédito sobre las teorías de cambio climático, pues, claro, lógicamente hace que haya menos seguimiento, ¿no? O hay informaciones sobre... O sea, hay elementos que te impiden porque no tienes seguridad de cómo actuar, ¿no? Hay elementos muy interesantes que tienen que ver con el modelaje social. Es decir, en la medida en que los comportamientos responsables y sostenibles no son visibilizados como y premiados, ¿no? Pues, tú ves que los que se comportan así no tienen ningún tipo de reconocimiento y, por lo tanto, pues, te... Pero hay uno muy importante que tiene que ver con la polarización ideológica, ¿no? Porque eso resta de una manera muy fuerte convicción sobre que tenemos que actuar todos a una, ¿no? y eso representa un freno muy importante para que la sociedad o sea, impide compartir una visión y un plan de acción conjunto donde de alguna manera actuemos a una, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante este enfoque porque creo que pone y lo cierto es que desde la presentación del informe estamos recibiendo mucho interés porque pone el foco en una palanca de cambio o en cómo diseñar programas de cambios de comportamiento en la ciudadanía que realmente permitan acelerar estos procesos de cambio y ya me callo aquí porque... Procesos de cambio, ¿no? Me quedo con esa idea y tienes toda la razón, ¿no? Al final hay que vencer esa inacción y hay que buscar toda la ayuda que se pueda para ejecutar esos procesos de cambio y desde luego que la tecnología es una herramienta magnífica que tenemos a nuestra disposición para ejecutar esos cambios, ¿no? Entonces, Carlos a mí me gustaría preguntarte tú que sabes tanto de tecnología ¿sabes? Tú que sabes tanto de innovación y tanto de digitalización ¿cómo puede la tecnología ayudarnos a hacer ese cambio? ¿Cómo podemos hacer esa transición? Muchísimas gracias por poder estar aquí y en la buena organización por estar con este super panel me gusta mucho la mezcla de digitalización innovación y capital humano porque todo empieza con uno que para mí es el propósito objetivos y como habéis comentado las empresas tienen que ser rentables sostenibles social, económico medioambiental como bien sabemos pero todo empieza por las personas y por un proceso y a mí me gusta mucho como la innovación cuando empecé la diferencia entre tener una idea y hacer un proyecto a seguir un proceso de innovación que tiene dos partes puede empezar en la ciencia que muchas veces es soluciones buscando problemas que es lo que hace la ciencia básica muchas veces o buscar la naturaleza en el sentido de la naturaleza de algo o también buscar por la parte de tenemos un problema cuál es la mejor solución para ese problema entonces yo intento también trabajar con gente multidisciplinar porque es lo que tiene mayor valor y la gente que no es técnica ni de ciencia lo que les digo es que se olviden de cómo funcionan las cosas y voy a intentar hacer una prueba a ver si podéis interactuar ¿cuántos sabéis cómo funciona un blockchain? que seguro que habéis escuchado mucho por ahí levantad la mano a los que sepáis cómo funciona muy bien ¿cuántos sabéis cómo funciona la machine learning? ¿cuántos sabéis cómo funciona la computación cuántica? ¿cuántos sabéis cómo funciona vuestro móvil? ¿sabéis cómo funciona vuestro móvil? ¿de verdad? ¿sabéis usarlo? no creo que sepáis con humildad cómo funciona y lo mismo con vuestro coche o incluso electrodomésticos entonces un par de ejemplos en los retos que tenemos en la transformación sostenible para aplicar la innovación y que la tecnología y la ciencia es un medio hay un reto que es la trazabilidad ¿cuándo podemos saber que algo es trazable? cuando tenemos que hacer la parte de regulación los ESGs ¿no? o la trazabilidad para los profits ¿de dónde vienen? pues blockchain entre otras muchas cosas y olvidaros de cómo funciona es una herramienta magnífica para generar trazabilidad la criptografía que lleva blockchain con otras tecnologías es una herramienta magnífica para hacer dos cosas que es dar veracidad a la trazabilidad manteniendo la privacidad porque todos queremos generar veracidad pero tampoco tenemos un mundo que sea todo transparente que para eso podemos generar esa combinación de privacidad y veracidad ¿qué nos da el machine learning o la analítica de datos? poder sacar información de los datos que podamos entender y activar los humanos ¿qué nos da la computación cuántica? poder procesar información y computarla de manera hasta ahora no posible una manera es cómo la tecnología puede ayudar a medir lo que está sucediendo para poder mejorarlo y otra es cómo lo puede mejorar que es la que a mí me fascina les pongo varios ejemplos con inteligencia bueno mal llamada inteligencia artificial machine learning o computación cuántica lo que podemos hacer es hacer nuevos materiales que consuman menos carbón podemos hacer rutas más eficientes que también consuman menos carbón podemos hacer sistemas de crédito también más justos que puedan llegar a la inclusión financiera a mí lo que me parece súper interesante como os he puesto varios ejemplos de la tecnología es cómo la gente que no es técnica no es tecnólogo la entiende cómo se aplica y cómo se enfoca con el proceso de innovación que una vez más es entender el problema y ver qué medidas lo pueden solventar lo pueden cubrir y en este caso justo para toda transformación sostenible para mí es como me gusta decir con amigos utilizar nuestras mayores herramientas para nuestros mayores problemas Muy bien muchas gracias Carlos herramientas para la transformación ha habido una herramienta para la transformación que ha existido desde que tenemos historia y que ha vehiculizado muchos cambios en comportamiento y mucha adquisición y transmisión del conocimiento y esa es la cultura la cultura es la mayor herramienta que ha estado a nuestra disposición históricamente para transmitir información incluso siglos después de ciertos cambios en el comportamiento y de ciertos hábitos ya que te tenemos hoy a ti aquí Evelio podrías contarnos un poquito cómo esa cultura podrías explicarnos cómo esa cultura a través de las emociones nos puede hacer o nos puede ayudar a realizar esos cambios de comportamiento Pues encantado intentaré hacerlo lo mejor que pueda pero ante todo también quería agradecer a la organización por permitirme estar aquí por invitarme a estar aquí y sobre todo por compartir este panel con unos compañeros tan profesionales y tan buenas personas porque esto va de personas también Bueno ¿Qué hace un museo en este mundo en esta conferencia de hoy? Bueno la sostenibilidad es cultura y un museo es como un templo de la cultura y la cultura en definitiva ¿qué es? Pues no son solamente unas obras de arte colgadas en las paredes de un museo que por diversas razones son valiosas la cultura sobre todo en una gran pinacoteca como es el Thyssen que tenemos ocho siglos de cultura de civilización occidental en nuestras paredes lo que es es una gran historia de lo que ha sido la civilización occidental o sea de lo que hemos sido las personas de lo que somos y eso es una proyección de lo que vamos a ser y sobre todo un museo hemos escuchado nos hemos movido hasta ahora más en este panel en lo que son los ámbitos de las tecnologías y la innovación que innovación también me gustaría recordar que no siempre va ligado a tecnología innovación en definitiva lo que quiere decir es hacer las cosas mejor o hacerlas de una manera distinta porque es bueno representa ventajas pero en el fondo bueno pues ahí están las personas y las personas evidentemente son el motor de una sociedad es decir que con personas que están mejor formadas mejor preparadas mejor educadas que tienen una visión más global que tienen una sensibilización pues más rica con personas más diversas se forma una sociedad mejor y en definitiva para conseguir eso la cultura es el gran vehículo la educación es el gran vehículo la formación en el Museo Thyssen aparte de que recibimos afortunadamente al año a un millón y pico de personas y que tenemos pues millones de seguidores en nuestra web específicamente hay unas actividades desarrolladas para todo esto pero realmente la esencia está ahí es transmitir esta cultura en general que además también la sostenibilidad es un concepto que creemos que es nuevo pero realmente la sostenibilidad en definitiva viene a responder a esas necesidades que los artistas nos han contado nosotros por ejemplo tenemos un recorrido de la sostenibilidad en la colección Thyssen interesantísimo en el que se aborda que ya existían estos problemas tenemos por ejemplo por citar una de las obras que se ven un Van Gogh que ya nos cuenta pues hace casi dos siglos un siglo y pico los problemas que en una zona determinada tiene la población cuando el Rhin pasa de transformarse en unas riberas agrícolas a ser un cauce de transporte de mercancías bueno pues esto nos lo cuenta Van Gogh ya hace muchos años y muchas de las obras que se ven ahí están reflejando esas diferencias sociales económicas y esa preocupación medioambiental que ya los autores desde el 17 y 18 vienen transponiendo en sus obras que hablan sobre la naturaleza y esa riqueza de los pintores del 19 románticos tanto europeos como americanos que la naturaleza es una seña de identidad sobre todo en los norteamericanos que estrenan un país bueno pues todo esto ya existía nuestra obligación es ser testigo y dar testimonio de esto a las generaciones presentes para que no se pierda este conocimiento y se entienda mejor de qué va el mundo y por supuesto es una cultura la cultura de la sostenibilidad que yo creo que las empresas afortunadamente están incorporando cada vez mejor pero también en el Museo Thyssen es nuestra cultura no solamente la que ofrecemos a nuestros públicos externos sino también a nuestros públicos internos nosotros nuestras políticas de recursos humanos nuestras políticas de consumo responsable nuestras políticas de todos estos aspectos también las desarrollamos publicamos una memoria de sostenibilidad que les invitamos a que la vean por quinto año consecutivo ya en el que bueno yo creo que se plasma con una evidencia muy gráfica y muy ilustrativa esa relación del arte con la cultura en general y con la cultura de la sostenibilidad en particular Muy bien muchas gracias desde luego que la sostenibilidad es largo plazo o sea la sostenibilidad es largo plazo es pensar en el día de mañana es conducir tus actividades de una manera en la que asegures pues que se van a poder seguir reproduciendo a largo plazo y que el resultado que te va a dar va a ser va a ser óptimo y que la formación es esencial en todo esto o sea hay que sensibilizar hay que formar y hay que poner el conocimiento a disposición de todo el mundo que incluso empieza a dar sus primeros pasitos ya sea en el mundo en el mundo concreto del conocimiento sostenible incluso en el mundo de embeber la sostenibilidad dentro de cualquier proceso que él lleve ya sea de negocio o de persona o de comunidad ya que estamos hablando de formación y que estamos hablando de largo plazo me gustaría haceros una pregunta a todos y es ya que con la experiencia que tenéis con la cantidad de años que lleváis dedicando a este tema a intentar gestionar de manera más sostenible en cada uno de vuestros ámbitos me gustaría que si nos encontráramos una persona que acaba de empezar en este mundo en este terreno que ahora hay muchos ahora el término está de moda y hay mucha gente que se está empezando a formar en esto por primera vez desde vuestra experiencia ¿qué consejo le daríais a esa persona que está empezando en este mundo? ¿Sí? Pues me voy a poner un poco romántico y voy a hacer de indio Cherokee ¿no? Cuando tomes una decisión piensa en las siete generaciones que tienes por detrás ¿no? o sea por delante quiero decir ¿no? Que pienses en tus hijos que pienses en tus nietos y que cuando pienses en implantar un modelo de negocio arrancar un proceso de fabricación construir una infraestructura ¿no? Pienses en la huella que estás dejando para tus hijos tus nietos tus nietos y así siete generaciones después ¿no? me parece que es un consejo muy práctico y que interiorizas muy fácilmente porque es muy emocional ¿sabes? no es técnico es muy de emoción Muy bien muy bien también ya de gente de nuestra quinta efectivamente que empezamos a pensar en lo que vamos a dejar efectivamente ¿y tú Evelio? ¿qué consejo le darías? Bueno yo le daría sí un consejo en esa línea o sea realmente la sostenibilidad es algo que tenemos que tiene que formar parte de nuestra personalidad es decir no es una responsabilidad que dependa siempre de los demás no es una responsabilidad solo de las empresas de los gobiernos o de que alguien haga algo para que este mundo no se vaya al garete somos perfectamente totalmente responsables y somos sujetos activos y tenemos un papel determinante en conseguir que toda esta cultura realmente se pueda ejecutar de la mejor manera posible pues muchas veces desde luego ejerciéndola en nuestro ámbito y desde luego también siempre exigiéndola a quien se le tenga que exigir a los poderes públicos a las empresas privadas y a quien sea que haga falta pero nos lo tenemos que creer lo tenemos que interiorizar lo tenemos que asumir como una responsabilidad personal y lo tenemos que practicar en nuestro día a día y por supuesto después bueno hacer apostolado es muy importante creérselo sí es así esta mañana venía de otro evento muy financiero y decían eso una persona que hace una exposición también decía eso si quieres de verdad implementar cambios en tu organización y a alto nivel identifica realmente quienes son los apóstoles de esto dentro de la organización porque con ellos podrás trabajar mejor tienes que identificar realmente con quien estás hablando y totalmente de acuerdo muy importante Ricardo un consejo un consejo pues Antonio se ha puesto romántico yo me voy a poner pragmático porque además esta pregunta la tenemos muchas veces cuando hacemos formaciones y hablamos con algunos socios distribuidores damos la típica charla y ellos nos preguntan y ahora que ¿cómo empezamos? pues consejo pragmático al final como muchas cosas en la vida copia del que está avanzado copia del que tú crees que lo está haciendo bien así funciona y si encima puedes tener relación puedes ser tu proveedor incluso puedes llegar a que los avances que tiene esa empresa en sostenibilidad los puedes convertir incluso en propios porque por ejemplo tienes una empresa que te proporciona un no sé por ejemplo un proceso de reciclado pues eso un proveedor lo involucras como un proceso interno y entonces empiezas a aprender oye que fabrica materiales productos con materiales reciclados pues oye lo puedes convertir en un objetivo interno y empiezas a aprender porque copias de los mejores de lo que para ti sean los mejores y a la vez esto es muy importante te vas formando porque no sé si nos dará tiempo en esta mesa redonda pero hay una de las cosas que se ha dicho en la mesa anterior lo ha dicho Mary Che ha dicho renovable no significa sostenible esto tiene que ver mucho con el greenwashing y la única manera de vencer esto es formándote porque la sostenibilidad es ciencia y es muy complicada y es muy complicada porque cuando tú haces mides el impacto de cualquier producto o proceso y no solo te miras un trocito miras todo el proceso de fabricación todo el ciclo de vida todos los cálculos que tienes que hacer es súper complicado y si no estás formado permitirme la expresión es que es muy fácil que te la cuelen así que ese sería mi consejo copias de los mejores pero a la vez te vas formando para que no te la cuelen muy bien copia pero referencia pero referencia muy bien y tú Caldo también un viaje personal para mí primero es definir propósito lo primero en nuestra casa en nuestra propia vivencia persona luego si estamos en una organización pública privada o más comunidad intentar también trasladar ese propósito definir un propósito común lo primero para mí es lo fundamental ese propósito de impacto que también trascienda lo segundo para aprender que va relacionado con lo que comentabas es únete a alguna comunidad hay muchas comunidades de impacto aquí tenemos grandes ejemplos únete únete y aprende y lo tercero para mí que me marcó muchísimo también uniendo el pragmatismo aprender qué significa valor sostenible que se nos llena todos la boca de la economía de stateholder pero cuando te pones a leer también literatura sobre qué es valor social qué es sostenible social, medioambiental y económico y cómo se combinan y cómo es dinámico para mí es fundamental muy bien bueno pues Ricardo tú nos has sacado el término greenwashing que también está de moda que también en muchas de esas noticias cuando abren los medios de comunicación en muchas de ellas también se habla o se practica incluso en muchos casos también un poquito de greenwashing al final también es muy importante saber no sólo cómo te formas sino sobre todo también dónde atacas dentro de tu organización cuando hablas de sostenibilidad al final y de cambiar procesos como hablábamos antes y de medir impactos y de crear cultura y de formar etcétera también tienes que tener muy claro dentro de tu organización dónde atacas no todas las organizaciones tienen los mismos problemas y los mismos modelos operativos ¿qué pensáis vosotros y aquí abro la pregunta a quien quiera ¿qué pensáis vosotros ya sea de vuestras organizaciones o de las organizaciones de vuestro entorno que son las principales problemáticas que nos vamos a encontrar en los próximos años los principales temas que nos vamos a encontrar se habla mucho de temas ahora mismo medioambientales el cambio climático un grandísimo tema la transición energética la protección de la biodiversidad son muchísimos temas pero dentro de vuestro ámbito dentro de la E la S y la G no tienen por qué ser solo medioambientales ¿cuáles creéis que son los grandes temas? con la S que la S está claro yo creo que la urgencia es la crisis climática es lo que la opinión me llama es lo de supervivencia la S para mí hay un punto radical que es la tecnología nos está permitiendo generar mucha evolución como ha generado yo os pongo el ejemplo creo que hace 100 años en Estados Unidos en el año 2020 85% de la gente trabajaba en el sector agrario y ahora que no llega ni al 2 estamos viendo una evolución espectacular en Machine Learning que muchos estamos viendo cómo se generan dibujos animaciones pero también tiene el peligro de quitar puestos de trabajo entonces para mí uno de los retos es cómo las organizaciones aprenden que el Machine Learning aumenta a personas y no sustituya a personas como uno de los grandes retos que vamos a vivir los siguientes 5 o 10 años A mí me parece que lo importante precisamente es la calidad o sea la sensibilización sobre la calidad de vida de las personas el aspecto humano desde el museo siempre para nosotros es muy importante porque trabajamos para las personas lo tenemos muy claro y por eso además el Museo Tizen nuestros esloganes somos el museo de todos tenemos que pensar en todos ¿qué quiero decir con la calidad de vida? bueno una referencia son los ODS para pensar que hay o para que que nos haga reflexionar sobre que hay otras realidades o sea yo creo que más o menos los que nuestro entorno es un entorno de una vida confortable y privilegiada pero sin embargo o sea hay muchas personas que no tienen ya ni de entrada la oportunidad de recibir una educación adecuada ni de potenciar un talento adecuado por las razones que sean económicas de género de lugar de nacimiento oportunidades de trabajo en fin yo creo que ese es el aspecto que un poco referenciado a las ODS es lo que hay que seguir trabajando las ODS se plantearon un deadline en el 2030 y bueno afortunadamente yo creo que se está movilizando mucho más la sensibilidad y las actuaciones en este sentido pero queda mucho por hacer así es que me parece que en el medio plazo por lo menos hasta el 2030 hay que se marquen otras mediciones y otros objetivos eso es en lo que hay que trabajar pero no perder la perspectiva cuando pensamos trabajamos para la sociedad acordémonos de todos los de esa sociedad no solamente los que pueden tener un móvil y trabajan en Madrid ¿no? Pues pues fíjate yo creo que tenemos dos retos un reto importante es cómo positivizar el proceso de cambio porque el cambio climático y la situación a la que estamos digamos enfrentados tienen unas derivas la colapsología ¿no? y un poco que inhabilita la acción ¿no? y entonces me parece muy importante generar un discurso en positivo en creación en innovación sobre cómo podemos salir de la emergencia climática reforzando procesos sociales ¿no? y vinculado con esto me parece que también es muy importante y es uno de los dragones de la inacción que comentaba antes me parece que uno de los retos muy importantes que tenemos es preservar los planes de acción sociales sobre la sostenibilidad y económicos es decir lo que es el plan de transformación hacia la sostenibilidad preservarlo de un debate ideologizante y polarizante porque eso lo que hace es destrozarlo ¿no? entonces me parece que esos dos elementos ¿no? evitar la polarización ideológica sobre esta temática y positivizar dar imágenes de solución de creación de nuevos puestos de trabajo de nuevas formas de economía etcétera etcétera en el proceso de salida de esta crisis me parece que son dos retos importantísimos ya hemos visto muchas veces que esa polarización no ayuda a nada sino que destroza intención totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ¿igual? ¿sí? muy breve para mí igual el reto más importante y pienso en Europa es cómo seguimos creciendo y creciendo pienso en PIB si nos están pidiendo que ahorremos energía porque en realidad el bienestar se fomenta a través del crecimiento y si estuviésemos ahorrando energía porque tenemos cosas mucho más eficientes y nadie nos lo pidiera pues eso sería ideal el problema es que nos están pidiendo que cortemos y eso va a limitar el crecimiento y eso va a tener luego un impacto en el tema de las personas y las comunidades y entonces en el tema este de Europa lo que también me gustaría que hiciésemos unas reflexiones si Europa tuviera gas ¿estaríamos haciendo lo mismo? porque seguramente no entonces Europa lo que pasa es que no tiene opción no tenemos soberanía energética y no tenemos todos los materiales que necesitamos para prosperar entonces es que no tenemos elección de ahí un poquito también para reflexionar sobre ciertas cosas de valores y tal que está muy bien pero en temas estos de geopolítica creo que es un poco más complejo sin más no tenemos energía y la transición es lenta no se cambia el modelo tan rápido es que lo de la transición una de las cosillas es que esto de la transición ecológica creo que lo que nos ha pasado a muchos y a mí me pasó también es que parecía que ya estaba aquí parecía que ya estábamos preparados que las renovables iban a funcionar que el hidrógeno ya estaba aquí y hay un día en que se te acaba el gas y de repente todo aquello que te habían contado no que es que las renovables no son baratas ah fíjate tú que no tenemos ay que el gas es verdad y entonces nos despertamos y llegará pero es que no estábamos preparados totalmente bueno pues aquí lo vamos a terminar ya lo vamos a dejar oye habéis aguantado de manera muy valiente y además a las dos y cuarto o sea que estoy seguro que todos tenéis muchísima hambre y muchísimas gracias a mí la verdad me gustaría daros las gracias por compartir este ratito con vosotros yo he apuntado aquí unas reflexiones muy rápidas que me gustaría compartir ¿no? Ricardo ha dicho una cosa que me ha encantado que asegúrate que tu casa está en orden y eso es muy importante y es totalmente cierta y la mejor herramienta que tienes para asegurarte que tu casa está en orden o que por lo menos eres capaz un poquito de decir cuáles son las reglas yo en mi experiencia he encontrado siempre que es la cultura y es la cultura organizativa es la mejor herramienta que tenemos realmente para hacer esas transiciones esos cambios ¿no? y crear esa inercia dentro de las organizaciones ¿no? que de hecho Antonio lo ha dicho muy claro ha dicho procesos y personas cambios en el comportamiento ¿no? y ha sido también un poquito Targaryen ¿no? con eso de vamos a cazar a los dragones ¿no? luego con Evelio me he quedado con el foco en el crecimiento de las personas pero de todas las personas y eso es muy importante también ¿no? y con Carlos Carlos me he quedado con la frase o sea tenemos que saber cómo funciona la lavadora o sea importantísimo pero tiene razón tenemos que ir hasta el fondo de las cosas hay veces que no nos tenemos que quedar en el uso no nos tenemos que quedar en la superficie y tenemos que coger destornillador abrir esa lavadora y entender cómo funciona por dentro porque así el día de mañana seremos capaces de solucionarlo incluso seremos capaces de hacer un mejor un mejor uso de ella bueno pues nada muchísimas gracias de verdad espero que disfrutéis mucho pues muchas gracias gracias por ver el video y gracias por ver el video